Ya estoy bastante nervioso porque me acaban de llamar los mariachis ¡Bienvenido! Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal continúo disfrutando junto a mi hermosa madre Una noche más Hoy hay una sorpresa muy especial Estamos en los portales del centro histórico de la ciudad de Puebla En un bello restaurante que se llama Sueño Canela Vas a poder probar unos ricos churros Sé que te encantan Churros rellenos Vas a probar un chocolate suizo Es una noche bien linda, bien familiar, bien especial Pero mami hay una sorpresa Y al ratito la podrás ver Y espero que me guste No, te va a encantar Te va a encantar como todo, como todo, como todo Estás muy guapa con ese vestido que compramos en Cholula Estás bien, bien, bien bonita Tienen que ver fotos por Instagram Para que la vean Michelle Kronikas a cuerpo completo Lo lindo que le quedó este vestido Mamá, tranquila Relájate una noche más Y a disfrutar Y te tengo En familia En familia Te tengo una gran sorpresa Con mi preciosa Pau y con tu mamá Exactamente, no, no También nos acompañan mi preciosa Pau y mi suegra Mi preciosa Pau Ella sí sabe Juntos preparamos la sorpresa Mi mamá está expectante Sí, mi vida Y además aquí es delicioso, ¿no? Con los bocadillos que vamos a tener, mejor Oh, qué bonita Mi amor, muchísimas gracias Compartiendo con mi mamá Muchísimas gracias Y mi suegra, mi Fran Linda, gracias a usted por acompañarnos Y disfrutar en familia Gracias, un besote Pues nada, familia ¿Listos? ¿Listos? Una noche más Esa me sale Especial, especial A mí también se me sale el corazón Porque estoy esperando ese momento Salud, 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 salud Una vez más Tintando Tintando Con ¿Qué tenemos? Tres chocolates Mis chicas pidieron Tres chocolates Suizos Y yo pedí Una copa De vino De blanco, ¿verdad? No, una copa de vino blanco Pues nada, a degustar Mami, pruébalo para ver qué tal Pero quiero que lo pruebes Chocolate suizo Está calentito Bien rico Está rico Pero muy calentito Ah, poquito a poco Poquito a poco A calentarnos Para la sorpresa A calentarnos Que ya viene la sorpresa La sorpresota De la noche Y una de las grandes sorpresas Que teníamos Para tu recibimiento En México Específicamente En Puebla Nuestra reina Te amamos Igualmente Mi vida Igualmente Te amo mucho Gracias otra vez Por tantas cosas lindas Que me has brindado Te amo mucho Empanizada, ¿no? Mira, mami Estos son aritos de cebolla Pero es empanizada Es empanizada Exactamente Mira, toma esta Toma una cebollita ¿Y con la derecha te gustó? Con la blanca Mira, con la blanca Que es la que no pica Ah, la blue cheese Es que es que es Es que es que es Mira, es que esito Para que pruebes eso Que rico es Es riquísimo Bien rico, mira Y prueba ¿Te gustó? ¿Viste? Son cebollitas empanizaditas Se llaman aros de cebolla Que bueno que te gustó No le pregunto a mi pinguinita Porque ella es Cebollera A ella le encantan las cebollitas Sí, me encantan las cebollitas A mí también Igual le encanta A mi suegra linda Chicas, provechito Provechito La noche comienza Mira, mami Estos churros Tu churro de lechera Es delicada Ah, espérate Que vas a probar Un arito Con salsa roja Quiero ver ese momento Ya estás hecha muy Una valiente Eres una valiente ¿Qué tal? Picando ¿Sí? ¿No tan picocita? ¿Te gustó? Que bueno, que bueno Eso me da mucha alegría Aquí está mostrado Tu churro relleno de lechera Pinguinita De avellana El mejor Mi suegra De fresa Y el mío igual De avellana ¿Qué cena estamos teniendo Chicas? ¿Qué momento? Maravillosa Mira De noche más mal ¿Rica el churrito? Muy rico Qué bueno, qué bueno Qué rico Tú eres Pan al churro Y estabas deseosa De probarlo Con leche condensada Exactamente En México se le dice Lechera Pero ese churro Pero ese churro Es leche condensada Delicioso Delicioso Qué rico mamá Disfrutando un rico churro En el centro histórico De Puebla En esta hermosa noche Esperando una gran sorpresa Que tú mereces Ya estoy bastante nervioso Porque me acaban de llamar Los mariachis Ya están a punto de llegar Aquí mi preciosa Pau Le va a tapar los ojos A mi mamá Para que ellos Entren por sorpresa E inician con las Mañanitas Esa va a ser La primera canción 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 En esta hermosa noche Hoy que ven A saludarte La primera canción Venimos Todos con gusto Y placer A felicitarse La primera canción El día que tú naciste Nacero 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 Tampoco Nacero 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 La luz del día vacío, levántate de mañana y la que ya deshidrón. De las estrellas del cielo, y será baja del dolor. Una es poroso al norte, y otra para el suyo. Volarán cuatro galomas, portuguesas y asidrón. Con fuerza, que el santo ejerciamos felicidades. Con fuerza, que el santo ejerciamos felicidades. Voy a dormir, hoy por ser día de tu santo, venimos a cantar. Felicidades, felicidades. No es tu cumpleaños, pero bienvenida una y mil veces a México. Felicidades, te amamos. Muy buenas noches, buenas noches, señora Alida. Bienvenida, queremos desearle muchísimas felicidades. Sabemos que no es tu cumpleaños, pero bienvenida. Que la pase bonito, estamos de fiesta. Bienvenida a México, a Puebla, que Dios la bendiga. Agradeciendo la invitación de parte de su hijo, con todo cariño, y su familia. Señora Alida, bienvenida, pásala bonito. Vamos con temas alegres, porque estamos de fiesta. No sin antes, los amigos de María Chiquierra querida, vamos a brindarles una bonita porra para la señora Alida, muchachos. Venga, dice así. Felicidades, pásala bonito, disfrutense de estos momentos, y compañera de su hermosa familia. Vamos con algo mexicano, con nuestro, con todo cariño, para usted, señora Alida. Vamos con un bonito tema, conocido mundialmente, parceres, y saludos hasta Cuba. Hasta Cuba y el mundo. Bienvenidos, gente bonita de Cuba, que Dios les diga. Gracias. Venga, muchachos, vamos con la alegresa, dice. Venga, muchachos, vamos con la alegresa. Venga, muchachos, vamos con la alegresa. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, ando dóciles que sí. Pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando ¡Hola, Pepe! ¡Levantas a Cuba, compadito! ¡El Señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, que bonito! Muchísimas felicidades señora Alina nuevamente Gracias Bienvenida a México, a Puebla de Los Ángeles Desde Cuba, hermosísima felicidad Esta la puedes cantar trazado, ¿eh? Que son como tan invadidos, como de mis amores En el mar de México, lindo y querido, sin más lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México, lindo y querido, sin más lejos de ti ¡Venga, voy ya! 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 Venga, voy ya! Llegué, y cantar, sólo tú ya Me vigilweisen ¡Qué rico, lindo, lindo! ¡Qué rico, si no lo hay como de ti! ¡Qué diván que estoy dormido! Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido. y que me traiga aquí, México lindo y querido, y más lejos de mí. Salud, 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 Salud. Cielito lindo. Cielito lindo. Cielito lindo. Cielito lindo. Cielito lindo. Cielito lindo. ¡Cielito lindo! los corazones. Es el lunar que viene, si es rico, lindo, fondo a la boca. No te lo des a nadie, si es rico, lindo, que a mi boca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, si es rico, lindo, los corazones. Yo a las morenas quiero, mi herido vindo desde que supe. Yo a las morenas quiero, que morena es la virgen, si es rico, lindo, tengo a lo que no llores. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, si es rico, lindo, los corazones. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos con un bonito tema que nos encontramos con su amigo, un bonito tema, el señor Jorge Negrete, hay Jalisco, no te rajes, con todo cariño. Puros éxitos te elegí, puros éxitos. Pura selección, con todo cariño, estamos en Puebla, pero siento que nos va a Jalisco, también como a Cuba, como a Cuba, entonces, felicidades. Gracias. ¡Gracias! 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 Mujeres muy chulas, de chulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. En Jalisco se quiere la buena, porque es peligroso querer a la mala. Por una morena echar mucha bala, y bajo la luna cantar chapala. Mujeres muy chulas, de chulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. Abrir todo el pecho, echar ese grito, ¡qué lindo es Jalisco! ¡Alma hablar de hoy! ¡Alma! ¡Bravo! 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 Mirad, mami estoy emocionadísimo, nos amamos emocionadísimo, disfrutando al máximo estos momentos que son inolvidables. Es porque es una sorpresa muy en realidad. Mi corazón se acelera. Igual que mi. ¡Gracias por todo! ¡Te amo mucho! ¡Te amo mucho! Un regalo bello. ¡Muy! Tu lo mereces eso y mucho más. ¡Gracias! ¡Disfruta y vive México al máximo! Música Música El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque le faltan los jueyes El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque le faltan los jueyes El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero se va, ya se va para los reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!